La siguiente canción se titula Gol de Media Cancha, pero hemos abreviado el título y se llama Gol. La segunda canción se titula Gol de Media Cancha, pero la segunda canción se titula Gol de Media Cancha, y la segunda canción se titula Gol de Media Cancha, pero es algo que nos tiene que ser al final. La gente es un país en la vida Yo soy el sueño que es mi propia del lugar Y vivirán esos sueños que suelen trabajar Yo soy el sueño que es mi propia del lugar Yo soy el sueño que es mi propia del lugar Yo soy el sueño que es mi propia del lugar Y vivirán esos sueños que suelen trabajar Yo soy el sueño que es mi propia del lugar Gracias por ver el video.